Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Excelente martes para todas las personas que en este momento se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les brindamos un cordial saludo y les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y seguidamente los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Fue liberado el soldado profesional que había sido secuestrado en la vereda San Lorenzo, en Arauca. Las disidencias de la FARC lo entregaron a una comisión de la Cruz Roja Internacional. Administración Municipal decretó día cívico el 4 de diciembre por el Día de la Araucanidad. Las autoridades también garantizarán la seguridad en el Fórum de los Libertadores. Más de 60 hombres de la defensa civil estarán en los diferentes actos de la fiesta de Santa Bárbara de Arauca. También cuentan con equipos para atender cualquier emergencia. Con 10.000 millones de pesos de recursos del sistema de regalías, serán para el sector de Peralonce, en Arauquita. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre lo ejecutará. Aquí le contamos en qué avanza este proyecto. En la rendición de cuenta de la Contraloría General de la República, se encontraron varios hallazgos en obras con recursos de regalías. Algunos ya tienen responsabilidad fiscal. La empresa de energía de Arauca en el ARC prendió el alumbrado navideño en el Parque Principal de Arauca. También invitaron a la comunidad a cuidar las figuras que fueron instaladas. Más de 1.000 millones de pesos entregó el Sena Regional Arauca a pequeños empresarios. Este acto se realizó en su rendición de cuenta del presente año. Disidencias de la DAS Park entregaron a una comisión de la Cruz Roja Internacional al soldado profesional Jesús Albeiro Acosta Melo, quien había sido secuestrado en el mes de marzo en Arauquita. Recordemos que Acosta Melo había sido plagiado en la vereda San Lorenzo cuando visitaba a su novio. A una comisión de la Cruz Roja Internacional fue entregado el soldado profesional Jesús Albeiro Acosta Melo, quien había sido secuestrado el pasado 5 de marzo en Arauquita, Arauca. Según las primeras informaciones, al militar lo tenía en su poder la Comisión Martín Villa de las disidencias de la FARC. En este momento me acabaron de anunciar mi liberación, ya estoy acá con el personal de la Cruz Roja Internacional. Inmensamente alegre por haber vuelto a recuperar mi libertad. El militar en una entrevista al medio de comunicación frontera del municipio de Arauquita dijo que el trato por parte de la guerrilla de la FARC fue bueno. Fue un trato pues muy bien, digno y que me trataron bien. Agradezco pues por haberme respetado la vida y bueno por el trato que me dieron y por el día de hoy haber dado mi liberación. El comandante de esta comisión de las disidencias de la FARC leyó un comunicado a la hora de la entrega del militar secuestrado. Pese a la crueldad del gobierno y sus fuerzas represivas, las FARC responden con un acto humanitario unilateral haciendo entrega oficial de un soldado profesional, la arrogancia del gobierno en cabeza del presidente Iván Duque ha hecho que la liberación del soldado profesional no haya sido posible, no le interesa la vida de los soldados, le interesa la utilidad y por esto coloca por encima el machismo, la arrogancia y prepotencia, desconociendo el grave conflicto social armado que padece Colombia y sus causas. Jesús Albeiro Acosta Melo pertenece al batallón Antonio Ricaute de la ciudad de Bucaramanga y se encontraba en la vereda San Lorenzo de Arauquita visitando a su novia cuando fue plagiado. La Cruz Roja Internacional mediante un comunicado confirmó la liberación del militar que se encontraba en poder de ese grupo ilegal que delinque en el departamento de Arauca. Y la Administración Municipal de Arauca decretó que el 4 de diciembre es Día Cívico por el Día de la Araucanidad. La Secretaría de Gobierno Municipal aseguró que se garantizará la seguridad en el Fórum de los Libertadores donde se realizarán las fiestas de Arauca. La Administración Municipal de Arauca ha decretado el Día Cívico el 4 de diciembre por el Día de la Araucanidad esto con el fin de que todos los trabajadores públicos disfruten en la avenida Ciudad de Arauca. Mediante el decreto 134 la Administración Municipal decreta el Día Cívico el Día de la Araucanidad. Esto va con el sentido de que los funcionarios puedan disfrutar de todas las actividades que están programadas para resarcer y resaltar estas costumbres que tenemos los araucanos. Invitar pues a toda la comunidad a que disfrute en paz, en armonía estas festividades y sobre todo el Día de la Araucanidad que es un día de encuentro con todos nosotros los araucanos y los que no son de Arauca y aman Arauca. Es importante que participen en estas actividades. Por eso la Administración Municipal ha decretado este Día Cívico con el fin de que todos los empleados puedan salir a participar de ellas. La Secretaría de Gobierno Municipal Lourdes Castellanos manifestó que el día 5 de diciembre los horarios de atención al público serán normalmente. El día 5 de diciembre retornamos a trabajar con completa normalidad pues aquellas personas que disfruten más de la cuenta tendrán sus problemas pero estaremos atendiendo oportunamente al público y a la comunidad el 5 de diciembre. De otro lado, la jefe de la cartera política del municipio de Arauca dijo que se realizó una reunión con las autoridades para prestar la seguridad en el Fórum de los Libertadores. Hicimos ya reuniones con las diferentes autoridades de policía, lo del Ejército y Armada con esta situación. Ustedes saben que está a la orilla del río y las condiciones de migración pues cada día aumentan pero ya la policía, el Ejército y Armada tienen determinados sus planes operativos para prestar la seguridad en este sector. La funcionaria sostuvo que las autoridades se comprometieron de garantizar la seguridad durante las fiestas en este sitio donde se realizarán las presentaciones en el Fórum de los Libertadores. Ellos nos han comunicado y están atentos para prestar esta seguridad en estos días en que se va a realizar el festival en el marco de las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca. También hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier acto sospechoso que pueda alterar el orden público en la capital araucana. Y con 60 voluntarios de la Defensa Civil se prestará el apoyo en los escenarios donde se realizarán las fiestas de Santa Bárbara de Arauca. También cuentan con el apoyo de otros organismos de soporte en el municipio capital. Para las festividades de Santa Bárbara de Arauca, la Defensa Civil cuenta con 60 voluntarios que serán los encargados de atender cualquier emergencia que se presente en los diferentes actos. Ya se hizo una planeación y una coordinación con el Consejo Municipal de Gestión de Riegos del municipio de Arauca, igualmente con todos los organizadores de los diferentes eventos. En su mayoría la Defensa Civil está prestando apoyo en cada uno de estos eventos, pues como les decía, con una coordinación previa. Obviamente también hubo el aporte para toda la parte logística y organizacional para la atención de estos eventos. El director de la Defensa Civil del Departamento de Arauca, Víctor Nieves, aseguró que cuenta con 60 unidades que presta el apoyo en los diferentes eventos. Tenemos un aproximado de 60 unidades nuestras que están prestando apoyo en los diferentes eventos de acuerdo al evento que se esté desarrollando. Hay unos eventos que se cuentan con 20, con 30, con 40, hasta con 60 voluntarios de la Defensa Civil, de acuerdo a la categoría y a la magnitud del evento. El socorrista manifestó que cuenta con todos los equipos necesarios que se requieren para atender las emergencias. Yo creo que hemos hecho toda la disposición, tanto de personal como logística, para que haya una muy buena atención de parte de la Defensa Civil. Obviamente estos eventos también llevan el apoyo de otras instituciones, de otras entidades que están atentas, que están pendientes a cualquier tipo de colaboración y apoyo en caso de que se requiera más personal o se requiera la atención de otras situaciones que no estén contempladas dentro de los planes de contingencia. Por la alta temperatura en el Joropiando, en el Arauca, se presentaron algunos niños desmayados. Esta es una situación que obviamente se preveía que iba a suceder. Las altas temperaturas son bastante duras en esta región, en este municipio, pero afortunadamente no pasó a mayores. Hubo una muy buena atención, una muy buena participación y disposición, tanto de nuestro personal como de la comunidad. Los hombres de la Defensa Civil estarán en los diferentes sitios donde se realizan programación de la fiesta de Santa Bárbara de Arauca. Vamos a una pausa comercial, en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Arauca se viste de fiesta. Del 2 al 8 de diciembre, disfruta del mejor espectáculo de la cultura llanera. 2 de diciembre, Joropiando en el Arauca. 3 de diciembre, Serenata Arauca. 4 de diciembre, Día de la Araucanidad. Del 5 al 7 de diciembre, Festival Araucano de la Frontera y Reinado Internacional Santa Bárbara de Arauca. 8 de diciembre, Llanero Auténtico. Artistas invitados, la tamareña Andrea Meza, Carlos Rico, Walter Silva, como homenaje a Juan Parfán, el cantor de todos los tiempos y artista de la región. En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su junta directiva, presidente ejecutivo y equipo de trabajo agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo Año Nuevo! Plan de negociación con IDEAR CUMPLES y GANAS ¿Qué es? Son alternativas de pago que ofrece el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para que los clientes que se encuentran en Mora puedan normalizar el estado de sus créditos. Alternativas del plan Primero, pago total. Oportunidad de cancelar el valor total de la deuda sin recargos por Mora. Esta alternativa ofrece beneficios como descuento del 100% de intereses de Mora y actualización del estado en la Central de Información Financiera. Segundo, acuerdos de pago. Convenio entre el IDEAR y el cliente sobre la forma en que se cancelará el valor adeudado. La alternativa ofrece beneficios como plazo de hasta 24 meses, descuento del 100% de intereses de Mora. Aplica para clientes con Mora no mayor a 180 días y clientes en cobro jurídico. Tercero, reestructuración. Es el otorgamiento de nuevas condiciones financieras al saldo del crédito para facilitar su pago. Esta alternativa ofrece beneficios como periodo de gracia de hasta 6 meses, descuento del 100% de intereses de Mora. Aplica para clientes que anteriormente hayan realizado reestructuraciones. Cuarto, refinanciación. Es una alternativa para que los clientes que se encuentran al día puedan ajustar el valor de la cuota de su crédito. Esta alternativa ofrece beneficios como ampliación del plazo del crédito para disminuir el valor de la cuota y participación en el sorteo de premios sorpresa. Mayores informes en nuestro canal presencial, todas las oficinas en los municipios del Departamento de Arauca, a través de nuestra línea telefónica 885-3178, extensión 115, o a través de nuestro canal virtual al correo La alcaldía municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas, acercarse a las oficinas de las EPSs ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. La Secretaría de Salud Municipal en Arauca, creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. La Navidad se enciende en Tame este 7 de diciembre. A partir de las 6 de la tarde, disfruta el encendido navideño en el Parque General Santander. A las 7 de la noche, los fuegos pirotécnicos en el Forum de la Cultura. 8 de la noche, empieza el baile del encendido navideño con la Orquesta Revolución Parrandera. La presentación exclusiva de Jesse Uribe de Yo Me Llamo. Y artistas locales en el Parque General Santander. Invita Hernán Camacho. Capacidad, gestión y resultado. Y con recursos del Sistema Nacional de Regalías se realizarán los trabajos en el sector de Peralonso, en el municipio de Araujita. La Gobernación logró la aprobación en el OCAD de un proyecto por 10.000 millones de pesos para iniciar los trabajos. El OCAD aprobó los 10.000 millones de pesos para el sector de Peralonso, en Araujita, donde el río se llevó gran parte de la carretera. Los recursos donde regalías serán contratados directamente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Frente a la situación de Peralonso, pues es importante manifestar que ya el Sistema General de Regalías, a través del OCAD, hizo la aprobación de estos recursos designando como ejecutor de este proyecto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Pues teniendo en cuenta el proceso de calamidad pública que aún mantiene vigente el municipio de Araujita, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pudiera utilizar los mecanismos facultados a través de la ley 1523 para poder hacer una contratación de los servicios de obra y interventoría más expedita y poder llevar a cabo la ejecución de las obras de manera más oportuna. El Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo y Desastre de Arauca, Eduard Portillo, manifestó que los recursos son del Sistema Nacional de Regalías y fueron gestionados por la Gobernación de Arauca. Como tal, esos recursos son del Sistema General de Regalías, es decir, son del DNP, y el DNP busca el enlace a nivel nacional de la entidad rectora que tenga la respectiva competencia. Por ello, se dispuso como ejecutor de ello a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, que fue una entidad que tiene toda la capacidad técnica, operativa y financiera para poder realizar los procesos de contratación, obra, interventoría y, además de ello, desarrollar las actividades de supervisión a través de sus profesionales que también cuentan con una gran experiencia. El funcionario del Gobierno Departamental aseguró que el Sistema Nacional de Regalías notificará a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Estos procesos, ya el Sistema General de Regalías debe estar haciendo la notificación a la Unidad como designado ejecutor del proyecto para poder hacer la asignación de los recursos y, con ello, iniciar los procesos de contratación. Ya la Unidad demora aproximadamente menos de un mes para hacer la contratación y ya tener todo el equipo operativo, maquinaria, personal contratista, personal de interventoría, en la zona haciendo las respectivas obras. Al parecer, los trabajos se darían inicio en los primeros días del mes de enero del próximo año. Esperamos que en los primeros días de enero ya estemos dando inicio. En la medida que se pueda, pues ojalá podamos iniciar en el mes de diciembre, toda vez que el proyecto tiene en ejecución aproximadamente entre cuatro y cinco meses y lo más importante de ello es que estamos logrando que este proyecto se inicie durante la época de verano y tratando de que en la época de invierno, ya cuando inician los niveles altos del río Arauca, se puedan ver ya los resultados de esta importante obra. El Gobierno Departamental espera que el Gobierno Nacional cumpla con los 10.000 millones de pesos que se comprometió en un taller Construyendo País en Saravena. La Contraloría General de la República en Arauca, en su rendición de cuentas, dio a conocer varios hallazgos en algunas obras que son realizadas con recursos de regalías. Otras ya tienen responsabilidad fiscal y fueron enviadas a la ciudad de Bogotá. La Contraloría General de la República, con sede en el Departamento de Arauca, realizó su rendición de cuenta. Varios hallazgos ha encontrado en varias obras que son financiadas con recursos de regalías. Es un ejercicio ciudadano que debe hacerse de cara a la comunidad y esas son las orientaciones que tenemos de nuestro Contralor General. Rendirle a la comunidad nuestro informe de gestión del último año. Es un ejercicio que se debe hacer cada año para que la gente realmente conozca qué ha hecho la Contraloría, cómo está protegiendo los recursos públicos de los araucanos, hacia dónde pretende llegar, qué está pasando con esos hallazgos fiscales, con esos procesos de responsabilidad fiscal. El Contralor Regional de Arauca, Blaimir Mancera, manifestó que las auditorías que han hecho han encontrado varios hallazgos con gran cuantía. La Contraloría, permanentemente, a través de sus actuaciones de control micro, como es el proceso auditor y trámite de denuncias, genera permanentemente hallazgos por cuantías importantes y otros en sus procesos de responsabilidad fiscal que generan fallos con responsabilidad sobrepresuntos por precisamente la mala administración de esos recursos públicos. Entre ellos tengo que destacar que últimamente se encontraron hallazgos importantes en el departamento de Arauca por el grupo de regalías que trabajó conjuntamente con la gerencia que tienen que ver con el complejo ferial, con el menor infractor y una maquinaria adquirida en el municipio de Arauquita para vías terciarias. El funcionario también aseguró que ya existen procesos de responsabilidad fiscal en el departamento de Arauca. Igualmente, ya hay procesos que dejaron de ser hallazgos y son procesos de responsabilidad fiscal muy importantes porque está en vilo la inversión de los recursos públicos y en ellos tengo que empezar a nombrar lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de potabilización del municipio de Arauca, en la cual se han invertido más de 40 mil millones de pesos. Este proceso de responsabilidad fiscal, sumado a otros como el de la urbanización Laureles, el de el alcantarillado de Puerto Jordán, algunas otras obras viales fueron impactadas por el señor Contralor y se encuentran surtiendo su trámite en la unidad anticorrupción en Bogotá. Por último, dijo que aún siguen las inspecciones por parte de un grupo auditor en esta región del país. El grupo auditor en este momento está ejerciendo una auditoría sobre los recursos, los recuerdos indígenas en el departamento de Arauca y también a la Policía Nacional. Esperemos que culmine ese proceso de auditor porque ya se formularon las observaciones, la entidad está contestando las mismas y estamos en la etapa de validación para saber si efectivamente se descartan o por lo contrario se configuran los hallazgos patrimoniales. La rendición de cuentas se realizó en el Auditorio de la Contraloría General de la República con sede en Arauca. Y la empresa de energía de Arauca en el ar encendió el alumbrado navideño en el Parque Simón Bolívar de Arauca. Allí podrán encontrar varias figuras donde la comunidad, visitantes y turistas pueden tomarse fotografías de recuerdo en Arauca capital. La empresa de energía de Arauca en el ar prendió el alumbrado navideño en el municipio capital. Las figuras y más de 100.000 bombillos se encuentran en el Parque Simón Bolívar. Con este encendido de alumbrado navideño queremos dar la bienvenida a la Navidad, al visitante, a quien viene a festejar en nuestra patrona Santa Bárbara de Arauca, nuestras fiestas patronales, a que tenga un punto de encuentro para que traigan a sus niños, para que encontremos y regocemos nuestro corazón frente al tema de la Navidad que es paz, tranquilidad y sobre todo compartir en familia. La gerente de Enelar, Beatriz Bajeón, sostuvo que el alumbrado navideño solo se prendió en el Parque Simón Bolívar del municipio de Arauca. Solo en el Parque Simón Bolívar está este alumbrado navideño disponible para la comunidad. También la funcionaria le hizo un llamado a la comunidad para que cuiden las figuras que fueron instaladas en pleno centro de la ciudad. El llamado es a todo el ciudadano, a todo el visitante que nos ayude a cuidar este alumbrado navideño que con mucho esfuerzo la empresa de energía ha dispuesto para este último año de gobierno humanizando el desarrollo, tener encendido este parque y sobre todo a las autoridades competentes que nos aporten su seguridad y tranquilidad para que el parque sea un punto de encuentro y de tranquilidad para que el visitante pueda disfrutarlo. Por último le hizo un llamado a las personas migrantes que permanecen en el parque principal para que cuiden y denuncien a las personas que cometan cualquier tipo de vandalismo. El llamado se hace constantemente porque diariamente tenemos daños, tenemos dificultades frente a eso, hay vigilancia, pero el llamado es constante y ustedes los medios a que nos acompañen a que por favor cuidemos este embellecimiento del parque para que todos lo podamos disfrutar. La administración de la empresa de energía Arauca, Enelar, se despide de su cuatrenio con el último alumbrado navideño del 2019. Vamos a una pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Arauca se viste de fiesta. Del 2 al 8 de diciembre disfruta del mejor espectáculo de la cultura llanera. 2 de diciembre, Coropiando en el Arauca. 3 de diciembre, Serenata Arauca. 4 de diciembre, Día de la Araucanidad. Del 5 al 7 de diciembre, Festival Araucano de la Frontera y Reinado Internacional Santa Bárbara de Arauca. 8 de diciembre, Llanero Auténtico. Artistas invitados, la tamareña Andrea Beza, Carlos Rico, Walter Silva, como homenaje a Juan Parfán, el cantor de todos los tiempos y artistas de la región. En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su junta directiva, presidente ejecutivo y equipo de trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! Plan de negociación con IDEAR Cumples y Ganas. ¿Qué es? Son alternativas de pago que ofrece el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para que los clientes que se encuentran en Mora puedan normalizar el estado de sus créditos. Alternativas del plan. Primero, pago total. Oportunidad de cancelar el valor total de la deuda sin recargos por Mora. Esta alternativa ofrece beneficios como descuento del 100% de intereses de Mora y actualización del estado en la Central de Información Financiera. Segundo, acuerdos de pago, convenio entre el IDEAR y el cliente sobre la forma en que se cancelará el valor adeudado. La alternativa ofrece beneficios como plazo de hasta 24 meses, descuento del 100% de intereses de Mora, aplica para clientes con Mora no mayor a 180 días y clientes en cobro jurídico. Tercero, reestructuración. Es el otorgamiento de nuevas condiciones financieras al saldo del crédito para facilitar su pago. Esta alternativa ofrece beneficios como periodo de gracia de hasta 6 meses, descuento del 100% de intereses de Mora, aplica para clientes que anteriormente hayan realizado reestructuraciones. Cuarto, refinanciación. Es una alternativa para que los clientes que se encuentran al día puedan ajustar el valor de la cuota de su crédito. Esta alternativa ofrece beneficios como ampliación del plazo del crédito para disminuir el valor de la cuota y participación en el sorteo de premios sorpresa. Mayores informes en nuestro canal presencial, todas las oficinas en los municipios del Departamento de Arauca, a través de nuestra línea telefónica 885-3178, extensión 115, o a través de nuestro canal virtual al correo cartera arrobaidear.gov.co o atenciónalcliente arrobaidear.gov.co El plan de negociación estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2019. Aplican condiciones y restricciones. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSs ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad. Para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La Navidad se enciende en Tame este 7 de diciembre. A partir de las 6 de la tarde, disfruta el encendido navideño en el Parque General Santander. A las 7 de la noche, los Juegos Pirotécnicos en el Forum de la Cultura. 8 de la noche, empieza el baile del encendido navideño con la Orquesta Revolución Parrandera. La presentación exclusiva de Jesse Uribe de Yo Me Llamo. Y artistas locales en el Parque General Santander. Invita Hernán Camacho. Capacidad, gestión y resultado. Con la entrega de 8 cheques a empresarios que superaban los 100 mil millones de pesos en el Sena Regional Arauca, hizo su rendición de cuentas. También entregó un balance de sujeción en el Departamento de Arauca. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Arauca, también realizó su rendición de cuentas del año 2019. En el evento entregó más de mil millones de pesos a personas que vienen realizando el emprendimiento. Hicimos el día de hoy un ejercicio muy dinámico de relacionamiento con aquellas personas que nos visitaron. Más que mostrar unas cifras, esta rendición de cuentas es vivencial. Hicimos a través de la entrega de nuevos 8 cheques para la creación de empresas, mostrar el accionar de la entidad. Con todos nuestros programas, lo que tiene que ver con competencias laborales, lo que tiene que ver con la formación, lo que tiene que ver con la atención a la población víctima del conflicto, a las comunidades afrodescendientes, a los indígenas. Estamos hoy diciéndole a la comunidad que el Sena se fundamenta en tres pilares fundamentales, que es el empleo, el emprendimiento y la formación. Y que esta transversabilidad nos permite llegar a todo el territorio con una esperanza para que a través de la formación, la generación de ingresos, la creación de empresas, logremos tener una oportunidad. Y una oportunidad es crear empleos dignos y crear empleos decentes. El director regional del Sena Arauca, Giovanni Millán, manifestó que se entregaron ocho cheques que superan los 100 millones de pesos cada uno. Entregamos hoy ocho cheques, alrededor de mil millones de pesos, para ocho empresas. Ocho empresas que van a generar empleos directos, 40 empleos directos y empleos indirectos, alrededor de 60. Son 100 empleos que vienen a dinamizar la economía del departamento con este capital semilla, que van a tener la oportunidad estos nuevos empresarios de tener nuevas tecnologías, de ser más competitivos y lógicamente de materializar su proyecto de vida. Y acá en la entidad han encontrado cómo cumplir ese sueño. También el funcionario explicó cómo se debe presentar un proyecto en el Fondo Emprender del Sena Arauca. Acá tenemos personas que simplemente han culminado el bachillerato, también tenemos personas que son profesionales con especializaciones y detrás de ellos hay un elemento común que se logró observar y es la persistencia, porque llevan un año, otros lo habían intentado tres veces, otros en el primer intento lograron financiar su proyecto. Es simplemente tener ese convencimiento por esa idea de negocio y estar muy pendiente de todo el proceso, seguir la ruta. Aquí hay algo que resaltar y es que es un proceso totalmente transparente, donde la rapidez con el que usted llegue o el acceso a ese capital semilla depende del emprendedor, depende de la cantidad de tiempo que le invierta. Lo mencionaban algunos, muchos días de pasar en vela, pero hoy ven con gran felicidad alcanzado ese recurso que les va a permitir seguir trabajando con estas nuevas empresas. La rendición de cuentas y la entrega de los cheques a los empresarios se realizó en el auditorio del Sena Regional Arauca. Y hasta aquí una emisión más de ese noticiero de la Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que día a día se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Agradecemos su permanencia en nuestras redes sociales y los esperamos mañana muy puntuales a las 6 y 30 de la noche. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!